Estaba en llamada cuando me llamaste Michael, es un amigo de Josuef, el chiquitico que trabaja con usted Mano, le quería preguntar, yo sé que Don Payne me es mil pesos y demás Con 700 pesos no se puede salir de ahí con un carrito más, no? Pero lo único que tengo ahora mismo son 700 pesos para resolver Un carro barato, si, ven un ratico por la tarde para que me traiga una chapa que me falta Pero a que hora más o menos por la tarde? Sobre las 3, las 4, porque el socio que me busca los papeles no se nos llega hoy Por la tarde tiene que ser un Hyundai Elantra Hermano, lo que sea, a ver, lo único que tengo es 700 pesos Está bien, está bien, dale, dale, resolvemos, resolvemos Algo vamos a resolver Dale, vamos a meterle Dale, dale, está bien, hermano Cuando ya eso es las 3, el paso por ahí Dale, dale Dale, gracias Dale, bien